Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy la propia Alejandra de su canal Maestros y Radiando Conocimiento. Me siento muy feliz de que ustedes estén allí conmigo compartiendo este momento tan especial. Espero que se dispongan, que despierten toda su energía productiva, que estemos atentos y tomemos nota, porque este tema que traemos el día de hoy es costumbres y tradiciones, un tema bastante importante. Entonces, por eso quiero que estemos muy atentos y disfrutemos de este momento tan mágico. Pero primero nos vamos a saludar con una canción. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día he traído mantequillas para que todos muevan las rodillas y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Este día he traído lentejas para que todos muevan las orejas y todos a cantar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Y yo espero que a todos ustedes les vaya pero muy, muy bien. Chicos, ¿y qué son las tradiciones y costumbres? Las tradiciones y las costumbres son algunas de las principales manifestaciones de una cultura determinada. Y se pueden definir como un conjunto de experiencias y creencias que se heredan de una generación a otra. Las costumbres son aquellas prácticas sociales arraigadas en una comunidad vinculadas con lo cotidiano, con los hábitos que de tanto repetirse se han convertido en parte de la identidad local. Por su parte, las tradiciones involucran a un mayor número de personas, reforzándoles el sentido de pertenencia respecto a una misma identidad cultural. Incluye las prácticas rituales, religiosas, culturales, gastronómicas o folclóricas. Por ejemplo, podría ser que en un pueblo tienen la costumbre de que todos los miércoles se reúnen en la plaza a bailar. Es algo que suelen hacer y que se repite en el tiempo, pero que en un momento determinado podría no hacerse o simplemente cambiarse el día. Pero resulta que ese mismo pueblo en ciertas fechas del año rinde culto a la Virgen María mediante una procesión de la estatuilla desde la iglesia a diferentes rincones del pueblo, fiestas religiosas, alimentos específicos, etc. Esto constituye una tradición religiosa. Muy seguramente comparten con algunos pueblos vecinos y con algunos lejanos que tienen la misma historia cultural y religiosa. Las tradiciones colombianas son muy importantes porque hacen parte de la identidad de los habitantes de nuestro hermoso país. Y hace que cada colombiano se sienta muy orgulloso de su nacionalidad, aunque se encuentre en el extranjero. A continuación te contaré sobre algunas de las tradiciones más populares de nuestro maravilloso país, Colombia. Carnaval de Barranquilla Es el segundo carnaval más grande del mundo y el más importante de Colombia. Fue declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Carnaval de Negros y Blancos Esta festividad se lleva a cabo del 28 de diciembre al 6 de enero en el sur de Colombia, específicamente en Paso. Es una de las tradiciones colombianas de costumbre nativa andina y prehispánica. Festival de la leyenda Vallenata También conocido como el Festival del Vallenato, es popular especialmente por su música vallenata, género que representa la cultura colombiana. Procesiones de Semana Santa en Popayán Las procesiones de Popayán forman parte de las tradiciones más importantes del ámbito religioso en Colombia. La Feria de Cali Es el evento más importante de esa ciudad. Es un símbolo de identidad cultural. Cada año del 25 al 30 de diciembre se celebra la pasión por la vida, la salsa y la alegría. Estas y muchas más son algunas de las tradiciones que se celebran aquí en Colombia. A mí me encantaría que ustedes allí en casita investigaran cuáles más. Que las escriban y me lo envíen a mi correo, la propia aleja, 1083 arroba gmail.com Y compartan un poquito de eso que investigaron conmigo. Bueno chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hice con todo mi amor para todos ustedes. Que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, porque eso quiere decir que les gustó. Nos vemos en el próximo video y recuerden que Maestros Irradiando Conocimiento es un canal muy genial donde encuentran una variedad de videos maravillosos. ¡Chao!